Música y voy a su corazón en la pelea me mantengo caminando esperado, acuadranchado y a mi gente le sigo unco batteries, soy de la banda y vengo regalando música a mí y a mí me quiten cómo bailar no lo sigo defiendo muy sencillo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!